a señores sean bienvenidos a Capellán TV, los Nainas Radio Show después de un largo tiempo vuelvo a activarme, estaba pasando por situaciones pasionales pero estamos aquí de vuelta señores un saludo a todos los que han estado preocupados por mi porque no he estado hablando de Capellán, Capellán está solo, él está haciendo un buen trabajo pero tú sabes que hay que mucho que apoyarlo, estamos aquí de vuelta con más energías más brillo, con procesos ya superados y estoy de vuelta porque desde que yo ve que el lápiz consciente el papá de este muchacho ¿Papá de quién? Volvió cuando grabó con Don Miguel y ahora va a grabar señores con Químico Ultra Mega, esto es yo estoy feliz, junto con el lápiz, retorna Rafael Abreu. Pero ya eso ha pasado Químico y lápiz, cuatro minutos ha pasado, algo nuevo no hace nada. ¿Eso es un dembow, cuatro minutos? No, no, dembow no, es un rabo, pero o sea, ya han grabado van a grabar un dembow ahora, o sea se van a que, van a patear el trasero a todos los artistas, como yo se los voy a patear junto con los años y el ocho, a todos los ¿A cuál artista? ¿A cuál artista le van a partir el trasero? Es verdad, porque sería ya un abuso Químico, óyeme, químico durísimo en rabo, espérate, químico durísimo en rabo. Lápiz, no venga a tirar un nuevo, ya que tiene como el tema este con Don Miguelo La fama aventura Ya que tiene la fama, sonando fuego en la calle Exacto. Si agarra y tiene un huevo ahora con químico, de que por hacerle la guerra a Roche y a Mozart va a poner un huevo bien grande va a poner un huevo grande va a poner un huevo grande va, no es que Mozart sirve óyeme, no es que Mozart sirve Pero no, no ponga un huevo no tumbe, no tumbe o sea, no debarate el camino que lleva a la fama Señores, yo quiero agradecerle al lápiz que me demostró que por eso hay que superarlo y seguir y es verdad lo que dijo mi compañero él va a poner un huevo arriba del género completo cuando saque ese tema con químico el de cómo uno llama el otro para, pampa cómo le llama el otro el flaquitico que nunca engorda al que lo besaron dos princesas y como quiera se dice no rana el que va a ser el papá del lápiz ese el papá del lápiz en un mundo paralelo a este supongo no, no, no el papá del lápiz actualmente dime el que la agarró y le ganó tres ramas en consecutivas tres sus comentarios ahí, pónganlo nunca diga eso tres desde que él es como tres consecutivas tres consecutivas oye, mira ajá la fama no para todo el mundo ni el sonido tampoco sí, porque mira Mozart permiso mira Mozart no me conflama déjame hablar mira que no convirtió en nadie increíble escúzame escúzame la fama no para todo el mundo así que capellán está sonando muy bien en la calle gracias a don Miguelo que ha estado en la música todavía gracias a don Miguelo oye toma es que lápiz lápiz lo que está es mi ropa es en tienda en ropa si don Miguelo no le implante ese proyecto a lápiz vamos a tirar la fama no para todo el mundo exacto de nuevo 2021 claro antes hubiera lápiz haciendo poloche todavía ya la pula pero 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 el tema está rompiendo en la calle gracias gracias a don Miguelo gracias a don Miguelo atención lo que me están viendo gracias a don Miguelo hablemos Miguelo duro tú oíste hablemos de la ayuda que le estaba si por eso fue que yo vi a don Miguelo fumándose un oio pero tiene que ayudarlo como amigo como amigo tiene que ayudarlo tiene que consumir la marca por lo menos fuera el colmo que aparte de que son amigos no le consuma la marca lápiz se está buscando otra cosa también lápiz se está buscando con los poloche y con sus cigarros túano su vaina de hierba mala es porque los mismos compañeros de su circo le están comprando es por eso es por eso que se está buscando si le dejan de comprar porque eso no sirve tampoco si le dejan de comprar se jode lápiz porque ya ni siquiera probado un cigarro de lo del lápiz hierba mala de lo que fuma guaso brazo van que va que va a ser Chris dime Chris un tipo como un yeso tú no me has hablado para que le rompan al otro conversemos sobre la ayuda que le está dando rochir a como a la api a mozale a mozale a la api porque aquí me he contado sonando permiso con quien está grabando rochir con mozale yo quiero agradecerle a rochir atención aquí de verdad rochir gracias por ayudar a ese pobre muchacho que la mujer gana más que él tiene que pagar un reguero de pensión ya su vida no es tan alegría pero nada oye que pasa esperemos que su sal no se le pegue a rochir rochir atención oye que pasa mira también vengo yo a darle también la gracia rochir rochir gracias por tirarle ese cocotazo a la api en este nuevo tema que va a soltar porque últimamente últimamente si no es porque la fama la suelta la api todavía es que nadie ya sabe de la api tú la ves una gente de la api se va a quedar en el aire comentario quiero ver comentarios dígame si es verdad que hay que conocer la api no 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 espérate 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 con un disparate mira tú agarras un coro y frena hablando de la api lo único que te van a decir la única palabra que la gente dice de la api la única palabra el papá del rap es lo único que dice el papá del rap pero no está haciendo nada ahora mismo es que no hay que hablar más nada no está haciendo nada no está haciendo nada no está haciendo nada la cosa va evolucionando cada día aparece algo nuevo aparece algo nuevo ya la api no es el mismo de antes ya nadie está esperando nada de la api por eso fue que cuando la última tirada era que le tiramos saliendo a los cerrados la noche de la noche está todo el mundo esperándola verla por eso fue que por eso fue que le tiró en uno de esos versos le tiró hay que oye estaba pidiendo tiempo al tú decir una gente de que dos millones de comentarios son dos días para tú poder pensar para tú poder pensar ¿qué valor de qué? ¿valor de qué? ¿valor de qué? eso no es ningún valor eso no es ningún valor eso no es ningún valor si no hay dos millones yo no hago nada así mismo es que para pensar en el tiempo para pensar como quieras oye como quieras como quieras le iba a tirar que le tire antes o que le tire después como quiera iba a tirar pero hay un valor ¿qué valor de qué? te va a decir algo te va a decir dos días por pensar por decirme pero la publicación de índra ni a un millón bien y de la misma gente de Mozart con tal para que él suelte el disparate que soltó de la misma gente de Mozart le comentaron le comentaron para que se tirara su disparate déjame entender para que la chismosa faldera tirara su disparate oye la gente de Mozart opinó para que le tire al mismo Mozart hubieron gente ahí no había un comentario coherente todo era vaina con tal de que responda ahí había gente poniendo hasta 15 el máximo de íntegra por una persona 15 comentarios el máximo por persona y había gente que ponían 15 punticos 15 punticos con tal de que responda y no había un mensaje no hizo nada oye que fanática o sea los Mozart diciendo que le tira al Mozart y los lápices o sea te digo porque hacían eso te digo porque hacían eso con tal de escuchar de nuevo Mozart rompiendo el lápiz que no responde a quien que no responde a quien cuando el estiró con el tema última como llamaba el tema el último del lápiz ajá porque el no respondió el último tema del lápiz quien dijo que no es que eran 3 3 y 3 3 y 3 y si el son 3 y 3 y ya se cumplen los 3 tú ya se me tiene que responder y el game over y fue la pregunta para el último ¿querías que le responda a otro? game over gran co ¿querías que le responda a otro? era ah pero estaba era que lo matara ¿pero matar a quien? ah digo era que lo matara de nuevo lo reviviera y lo matara de nuevo ¿y te digo que está pasando ahora? que Rochi lo va a revivir con ese cocotazo que le va a dejar caer y Mozart lo va a terminar de matar de nuevo yo espero saber ¿qué hacía la mujer de la ex-mujer de Mozart con un video de Rochi? oye se va por la mujer y ahora estaba hablando de Duartita que a él hazte la misma pregunta ¿qué si era mujer de Yomel la perversa con Rochi? no con todo el mundo o sea no con Rochi pero está bien ¿entiendes? no me esclare no me esclare su relación no la mezclare con lo que es de ellos dos de las dictadas ¿entiendes? es que da vergüenza que un tipo como Mozart ¿cuál fue el último tema que pegó a Mozart? ya Lápiz lo ayudó tirándole que fue después que Lápiz yo te voy a decir yo te voy a decir uno uno se impira más se impira más cuando uno está recibiendo algún golpe yo te voy a decir algo yo tú admites que Mozart recibió algún golpe no 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 espérate yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo tú no vas a tirar con la misma agresividad tú tirándole a ¿cómo que le dicen esto? para tú entrenar un samba ajá ajá que si una gente te está dando golpe a ti tú a un samba le está dando golpe normal suave, rápido esto y aquello y lo otro pero cuando tú estás recibiendo golpes tú vas a soltar con más agresividad y eso fue lo que pasó oye hablo por mil años déjame entender eso fue lo que pasó Mozart tiene con agresividad Mozart la para tú dices que cuál fue el último tema tú dices que cuál fue el último tema que pegó Mozart la para la tiradera la tiradera si le ha soltado por el de tu mamá no han servido no han servido excusa de Mozart no han servido pero que eso no le interesa ni siquiera el mismo porque él está tirando temas ya no es mal con tal de cumplir a su fanaticara y a los cumpleaños que le hace ¿entiendes? ah que bueno te lo dijiste así no tenemos para cantar los cumpleaños todo eso lo entendemos pero cuando se impiró Heavy fue cuando Lapi le tiró que lo rompió tres veces desbaratado a Lapi a Lapi solo esperemos que a Rochi no se le pegue el azar que se le ha pegado a Mozart han grabado han grabado otra vez han grabado otra vez él y Rochi la coné que la coné la coné la coné ellos dos solos solo no pero han andado ellos dos han andado juntos hasta se caer en ese tema hasta se caer hasta se caer ellos dos juntos pobre aca se en a Rochi hasta se caer hasta se caer yo te voy a hacer algo Capellán escúzame que te voy a interrumpir en esto mira te voy a buscar un temita por ahí que ya empezaron a soltar los cocotazos tu me entiendes ya empezaron a soltar los cocotazos oyelo aquí ahí está míralo aquí Donde lo tengo Ponga el tema de Rochi Mozart Que ya salió Elon Verdugo Ponga la parte de Mozart No la ponga mucho Dale Para que después YouTube no jale el video Ponga la parte de Mozart La parte de Mozart Dame Rochi Donde le canta Mozart Espérate Al minuto y medio Analicen esto Al minuto y medio entra Mozart Está bien pero que si tú estás Rochi dijo Tengo que ponerlo lo más Atrás posible porque si no Mozart el tema Yo te voy a decir algo Hay una estrategia que tiene Rochi desde su inicio Hasta en una invitación Que le hagan en un tema a Rochi De que tú vas a salir antes de banco el proyecto sea tuyo Rochi tiene la manía De siempre estar adelante en todos los temas ¿Con qué? Porque la gente que anda buscando en cualquier tema Cuando se habla de feature El que andan buscando es a Rochi A Rochi nunca lo meten de último ni por el medio En una colaboración ¿Verdad? Eso es lo que hace Eso es lo que hace Rochi Rochi en todos los temas hay que hacer Rochi en todos los temas hay que hacerlo ¿Cómo en ella Rimmie que salió de primero? ¿Verdad que sí? ¿Eh? En ella Rimmie salió de primero ¿Verdad que sí? El de último lo pusieron en ella Rimmie pendejo ¿De quién era el tema? De él Tiene que estar de último Pero aquí meten de primero ¡Ah! ¡Majita güey! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Majita güey! ¡Entonces! ¡Majita güey! ¡Entonces! ¡El de este puede que de último! Pero adelante de meten una gente que no hay aquí ¿Y por qué no ponen de primero a Moza? Que Moza la para Para que dañe el tema Para que dañe el tema Ay párate, párate Ahora déjame yo ponerme aquí en una conclusión No, no, no Tú lo estás apoyando Lo estás matando No, no, oye lo que yo te estoy diciendo No es que se la estoy dando a Moza Se la doy a Moza en el que rompió a la API ¡Ay! ¡Ay! Ok Ok Yo te estoy diciendo de ese tema De ese tema que salió ahora De Moza y Roche No se puede esperar muchas cosas de Moza ¿Entiendes? Pero si es algo para hacer la controversia a la API Y a Químico Lo van a revivir No Señores, esto es Capellante B Hablamos en breve Quédese ahí que viene La chapa La voz Del barrio Hago el patio Hago el patio Hago el patio Hago el patio Chapa la voz del patio Traca con nosotros en breves minutos En Lonaina Radio Show En Capellante B Lo mismo todo Pero entonces sabes que se me va la guagua Un placer estar en la radio ¡Acomódese! Porque ahora comienza Lonaina Radio Show Lonaina Radio Show Miércoles de 7 a 9 de la noche Las voces de las grandes entrevistas Análisis, música y consulta Por los mejores profesionales En standardradio.com La mamá de la web Lonaina Radio Show Búsquenos en todas las plataformas digitales De standardradio.com Sensación tropical La mamá de la web Y ya en el aire Lonaina Radio Show